Preguntar sobre tu colega, sobre Kevin Quevedo, lo que sufrió en el Estadio Monumental, lamentablemente, ¿no? Es lamentable, todavía es cosa de racismo en el 2022, es muy lamentable, es una cosa de llorar, ¿no? Porque no puede pasar, no existe, no existe, por más rival que te sea, es rival, no enemigo, ¿no? Entonces, no cabe ninguna... no hay que decir, digamos, porque no tiene nada positivo. ¿Los documentos sirven? ¿Los comunicados por parte de las instituciones sirven o hay que tomar medidas más drásticas? Yo no soy nadie para decir una cosa de eso, yo creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer, y sobre todo la federación que tendría que poner orden, ¿no? Futbolísticamente hablando, ¿cómo está Alianza? ¿Cómo está de cara a los siguientes partidos? Bien, bien, venimos bien, venimos confianza, como dije antes, nos quedan tres finales y hay que enfrentarla como tal. ¿Es mejor que Alianza venga de atrás para hacia adelante? Es mejor que Alianza gane. Lo mejor es que Alianza gane, que los tres partidos que tenemos, son tres partidos difíciles, que los ganemos y después esperar resultados. Hernán, dicen que para ser campeón se necesita ese triunfo. ¿Puede ser este que consiguieron embujo? Era importantísimo, porque al no ganar, obviamente se nos ponía mucho más difícil. Sabíamos que ganando seguimos ahí en carrera y tenemos chance, y eso lo... Mientras matemáticamente nos dé, nosotros vamos a pelear hasta el final. Historia que no arrancaste, cuéntanos un poco, porque, bueno, lo particular me sorprendió, ¿no? No, pero era una estrategia claramente, ¿no? Son decisiones técnicas y hay que respetarlas. Lo dije anoche, no importa los jugadores, los jugadores, nada, nada, ni nadie, está por encima de Alianza Lima. Así que lo más importante acá es que Alianza gane, no importa quién fue o quién esté cómodo. ¿No tuvo nada que ver la altura? No lo sé, pero aún tenés. Hernán, funcionó perfecto, porque entraste y a los tres minutos participa de la acción del gol, directamente. Gracias a Dios pudimos conseguir la victoria, que era lo que fuimos a buscar, ¿no? Lo buscamos durante todo el partido, no se nos había dado, al final por suerte se nos dio y nos trajimos los tres puntos. Gracias. Gracias. Gracias.